Peregrinos de la Virgen Correntina Cuando el sol se despereza en la lomada San Luisito anda en el hombro de la gente Caravanas de carretas, toldo y llantas La yacía y collara sombras del estero Y un rosario de fogones florecidos ¡Vamos todavía! Fijate que son las cuatro y pico de la tarde Y ya estamos acá en Itaibate En otro momento nos obligamos a las seis Hace 22 años que estoy haciendo la pre-nación Ahora me mudé a General de Esas Y estoy en Córdoba Y lo vengo a acompañar a los muchachos Soy el que organizó la pre-nación Ahora siguen estos muchachos Y pienso que es algo muy emocionante Muy lindo Yo tengo hecho promesas Varias promesas Tengo por un rico Pienso que toda la juventud Y la gente tiene que acompañar esto Porque es algo muy hermoso Y nos difunde algo de la palabra de Dios Un chamamé yo voy entonando con toda el alma Con mi destino de peregrina que recorrí Junto al santuario de los milagros que nos amparan Desde tu imagen, mi santa Virgen de Itatí Virgencita de Itatí Proteja a mi Taragüí Tu pueblo que es correntino Me va pidiendo tu amor divino Vivir feliz Sí, ¿cómo va? Bien, sí Espectacular Sí Pero parece que se sienta bien ¿Cuándo salieron? El jueves ¿Más o menos llega? ¿Eh? ¿Más o menos llega? Llegamos a... Tenemos que estar hoy en la basílica A las seis de la tarde Porque es la hora que nos recibe Tú la damos y podemos cumplir En la basílica Te coronaron con las estrellas Tuya es la luna, padre del sol De ojitos negros y de es morena Correntinita, madre de Dios